Cuidando la salud de los florideños, la Secretaría de Salud aplicó Larbicida en alcantarillas y sumideros de aguayuvias de los barrios Caracolí y Lagos 2. Se está aplicando un Larbicida que se llama Abate, el cual tiene una acción de destruir las paredes digestivas del larva, cortando el ciclo vital de este vector. Los habitantes de estos barrios mostraron agradecimiento por la gestión realizada por la alcaldía. Me parece muy importante porque estamos en una situación que estamos en casa, por la epidemia que está presentando el país, entonces en este momento estamos muy contentos porque ustedes estén por acá. Me parece muy bien para que nos podamos proteger porque esta es una situación muy delicada para todos. Recomendaciones para proteger las viviendas, evitar dejar recipientes con agua por mucho tiempo, lavar las pilas y sifones constantemente, dar vuelta a recipientes donde pueda quedar agua estancada como llantas, materas vacías o baldes. Unidos avanzamos, Miguel Moreno Alcalde.